Cela Que festín, que festín, un banquete de postil Ahí está la servilleta de comienzo y el trajín Subtoñé un canapé, especialité del chef Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos El valet para usted, esto es falsa mademoiselle Y cualquiera que se precie es bailarín Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín Gran festín de postil Hay ragún, hay suflet y una carta bien flambe Y también las atracciones de un lujoso cabaret Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar Nunca hay quedas, nunca hay penas, si hay cubiertos se lesena Es que aquí cada cual tiene un truco muy genial Unos cantan y otros tocan el violín Con todos a rendar y empiece a disfrutar Del gran festín Ah por fin, ven conmigo al gran festín ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡¿A todos le gusta? ¡Sí! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué либо que nosamos levantando en mi lluvamiento! ¡Que hemos encontrado con los saldos y ahora sí! ¡Cas fe no será tan buena fin! ¡Entre velas y camiares! ¡Que fuéやって!